Automóvil y Lamborghini apoya el compromiso de Ducati de garantizar un mayor nivel de seguridad para los motoristas. El fabricante de motocicletas con sede en Bologna fue uno de los protagonistas del demo event organizado en el circuito de Lausbridge por el Connected Motorcycle Consortium para demostrar la eficacia de los sistemas de conectividad motocoche desarrollados a lo largo del ciclo de investigación del consorcio. En el caso del IMA, el sistema entra en juego cuando detecta una intersección con visibilidad reducida en la que una moto que circula por una carretera muy transitada se aproxima a una intersección a la que llega al mismo tiempo un coche procedente de una carretera secundaria. El LTA, por su parte, se refiere en cambio a una intersección en la que tanto el coche como la moto circulan por la vía principal pero en sentido contrario y el coche desea girar a la izquierda. En esta situación la moto es menos visible que el coche, incluso a través de los sistemas auxiliares con el riesgo de no ser bien evaluado por el motorista que circula en sentido contrario. El DNPW, en cambio, es el caso en el que una moto en una fila de tráfico quiere adelantar a un vehículo grande que le precede y que a su vez tiene delante un coche que quiere girar a la izquierda pero que no es visible para el motorista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!